Creo que la oposición está en las calles, este colectivo de organizaciones, somos los que damos la cara. Estamos todos juntos, organizaciones laborales, sociales, agrarias, frentes regionales, maestros, estudiantes, jóvenes universitarios, INSEP, CONRACAMI, todos estamos juntos en el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía. Tenemos un montón de actos, un montón de actos, pactos agrarios, que hasta la fecha no se ha solucionado. Y eso queremos ahora que se solucione. Caso contrario, continuaremos en la lucha, porque ya hemos unido a todos los organizaciones de este Frente Nacional por la Vida y la Soberanía, que es macro, y esto va a trabajar y vamos a institucionalizar esta organización. Las principales demandas que estamos exigiendo a nuestro paro el día de hoy es que se incremente el presupuesto al sector de educación, que se ejecute el proyecto educativo nacional, que tiene que haber una verdadera reforma educativa, pero que pase por la aprobación del Magisterio con el consenso y no al revés como se viene imponiendo en la actualidad. Por ejemplo, un diseño curricular que ha sido impuesto autoritaria y verticalmente de parte del Ministerio de Educación. El día de ayer también hemos sido convocados por el señor Ministro. Le hemos pedido una vez por todas derogatoria de estos dos decretos, 0.16, porque eleva las papeletas a un 300%. Y el decreto 0.17. No hay un principio de descentralización en este gobierno. No quiere discutir el aspecto de la Constitución. No quiere discutir y darle realmente la velocidad que debe dar al proceso de regionalización, lo cual demandamos los fuentes regionales. Por esa razón, el pueblo está en las calles, el pueblo está en lucha. Bueno, tres asuntos centrales. El primero es que el primer punto de este paro es el retorno de Alberto Pizango al Perú. Segundo, el planteamiento de que no aceptamos un cambio de gabinete que sea un maquillaje para manejar el continuismo de la misma política de este gobierno. Finalmente, estamos hartos de un sistema político basado en la mentira y en la mecedora. Y reclamamos por ello una nueva Constitución y una Asamblea Constituyente que termine con autoridades que gobiernan de espaldas al país.